buenos días un saludo afectuoso desde playa hermosa un abrazo vamos a aventar un jurel con tamarindo este tamarindo lo trajimos del mercado de gármenia de edad de juliacán un saludo para todos los trabajadores de ese bonito mercado la yefosa vamos a hacer sashimi con tamarindo el tamarindo que compramos en el mercado de gármenia sashimi a la tamarinde filete fresco mi hermano mira bonito calidad está bonito el color calidad mi hijo calidad de aquí para de la baja california un helito vamos a hacer un un helito fresco lo hacemos a la mitad le quitamos lo que es el huesito de aquí que es limpio y vamonos mira colejo pura cajetita mira fuerte y claro fuerte y claro fresquecito delgadito vamonos aquí está todo el producto en acción ya no le ganas con eso bien ya te extrañaba el cuchillo el ruido ese y yo eso que es como si me tocaran la campana cuando el kinder me a las clases no hemos estado tenemos muchas ganas de seguir cocinando y por lo que pasa que hemos estado ocupado en aventuras y todo ese rollo pero la cocina es nuestra pasión aquí se cocina con amor en playa hermosa gracias sigue la fiesta ahora nos vamos a aventar este rol para acá ahorita voy a seguir de verdad muchas gracias vienes de Culiacán un seguidor ya voy de hecho ahorita te va a tocar voy a hacer un sashimi de jurel con un dulce que trajimos de Culiacán del mercado de Garmendia es lo que estamos haciendo ahorita no pues a la pura hora llegaste mucho gusto ¿cómo te llaman? Enrique Gonzales mucho gusto Enrique hola ellos también son de Culiacán pásenle a los barridos pásenle a los barridos hola hola mucho gusto en los barridos un placer a ver youtuberos un saludo jajaja jajaja quieren salir en la tele no? claro que ya era vibra pura vibra para el mariquero y para el lecho 4x4 era gracias buena vibra carnal aquí estamos pendientes vamos a pasar a la cocina venganse a ver Gillo estamos en vivo ese lo compre en el mercado de Garmendia jajaja 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 visita de suscriptores de mariscos Gillo buenas tardes estamos con unos nuevos de lugares que bueno que nos visitas no me voy a subir al avión jajaja no me voy a subir al avión jajaja no me voy a subir al avión jajaja 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 bendecido la verdad bendecida jajaja 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 que buena onda verdad jajaja que buen que vinieron aquí estamos echando le ganas valla de encenada jajaja 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 ¿Cómo va el plan, Giyo? No, pues, como dices tú, el mejor plan, cuando hay plan, ¿no? Un saludo para el Cuestión y Cristina Delgado, del Valle de Cochela, y para Irocuato, Guanajuato, un saludo para ellos, desde Playa Hermosa, donde la vida es más sabrosa. ¡Ojuam! ¿Están un 16? ¿Un 16? ¡Abro, mi hijo! ¡Rock and Roll! ¡Va! Un 16 de oregano, conejo. Me acuerdo cuando mi mamá dice Pozolito, Alemanito. ¿Ok? ¿Es de Jurel, Satchini ese? ¿Jurelito, Simón, compa? Un 16 de pimienta, pimentita. ¡Ah, ok! Ahora vamos a meter los 16 de aceite de olivo. Fija la buena vibra, aquí estamos muy contentos, cocinando, como siempre. ¡Puro alegre, esta bordo de Playa de Fumontas! Y disfrutando de estas amistades. Y llegaron aquí, amablemente, a saludar. ¡Chigón! Eso es lo bonito de la vida. ¿Espontáneo? Sí. Naturalito, mijo, como siempre. Me estoy acordando ahorita de la visita que le dio al compa Marquito. ¡Qué chula! ¡Ah, al paciente! ¿De qué es? ¿De qué es? A la pal puede regresar. ¿Qué es? Ahí hay planes. Ya están ahí para atrás. Que si no se han cambiado, dijo el vato. Porque traen la misma ropa de ayer. No se han cambiado, ¿no? Que si traen las mismas garras, le dicen el león. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso está. Saludos, pasa gente bonita. De Villangel Flores. Villangel Flores. De Villangel Flores La Palma. La Palma. ¡Sí, la luz! Te llevo en el alma. Vámonos. Ok. Vamos a aventarles. Pero con la de la penquichuyo. Ahorita la vamos a dar a probar. Vámonos. Buenas tardes. Hoy la canción que me encanta. Ajá. Es verdad. Tú sabes que es todo. Tú sabes, tú sabes. El invento original. ¿El dron pulejo el dron? Está en proceso, nomás que trae una letita chueca. Ya es todo. Ahora con los del 16 de septiembre. Cocinando, como siempre, con amor, alegría y sabor. De playa hermosa para el mundo. ¿Qué onda que le ponen? No, pues ya no sé, ya no sé ni qué. ¿Cómo que se ponchaba? ¿Cómo que no? ¿Tata, tata, tata? ¿Cuál ametralladora? Aquí está el tamarindo, mira. Ándale, esa es la que sí me vas a dejar con el. ¿Cómo es el litchi? Un mercado de almenio. ¿Ya tenía yo? Uy, gente bien agradable, trabajadora. ¿No saben dónde vino a parar el tamarindo, no? No, 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 no. No, 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 no. Aquí le estamos poniendo el tamarindo, ahorita le vamos a poner un 16 de sal. Y creo que amor tiene lo suficiente, mijo. Ay, ay, ay. La medida. Amor sin medida. Amor sin medida. Ah, diga huevo, mi padre. Eso no hay medida. Eso todo ese día a día. Esa falta más amor. El amor que el amor. Está pintoresco la cosa. ¿Qué es lo que le faltó todo el tamarindo? Ay, a ver, a ver, ¿qué es lo que está? ¿Le da la mano mágica? ¿Qué te va? No, 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 no. Me descontrola con la cámara, Gio. ¿Cómo te pones automáticos, mijo? Del puro mercado de ya de Sinaloa. Vámonos. A la marina. Uh, buenos efectos especiales. Ay, la verdad que gracias por visitarnos, ¿ves? No, 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 no. Un saludo para Ña Pujita. De Tejaban. De Tejaban. Aquí de Ensenada por la calle 10. Un saludo para Ña Pujita. ¿Es parte de su hijo? Así es, Líder. Saludos a todos. A toda la familia, gracias. Que estén bien. Gente de Culiacán, emprendedora y trabajadora. Este es Achimes. Picosito, agredulce, tu madre. Ay, ya me está dando miedo. Este es de Novolato, vengo. Este es de Novolato, mire. Ay. Un saludo para su gente de Novolato. ¿Qué? 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 Ah, uh, uh. Ahí está. Este es de salida suficiente nada más. ¿Qué estilo haces? ¿Le estás echando, maestro? Alegria y sabor. ¡Uh! Para el mundo. ¡Viva la baja! ¡Ea! A ver, tira a mí una, pues. Aquí estoy como el... No más firmando. No más firme. Toma y toma. ¿Qué? Me corré. Aquí. Ayer estaba paseando un kayak. A la águila pescadora que va a vivir. ¡Padrino! ¡Esto está peor! ¿Ya filmaste el mundo? Sí, ahorita me metí en nada. La clave es que comes el pescado y luego chupes el tamarindo. ¡Ay, ay, ay! Chupo el tamarindo y me como el pescado, ¿cómo iba? ¡Ay! Al tiro con los habaneros, mi hijo, ¿eh? ¡Ay! ¿Tú me avisa, Giyo? Vamos a probar la burguería, Giyo. Este está como el de allá, ¿cómo se llama? Con tamarindo, ¿verdad? ¡Salete, hermano! ¡Vamos! ¿Te quieres despedir o hasta que limpiemos el plato? ¡No, hasta que limpiemos el plato! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Muchito! ¿Cómo la ves? ¡Padrino! ¡Vamos a ver qué hacer! ¡Vamos a ver qué hacer! ¡Llevarlo a paladar! ¿Quién juega, compa, Giyo? ¡No, no! ¡Está bueno! ¡Échale ganas, Giyo! ¡No te oigo! ¡A ver, échame una mentira! ¡Está muy concentrado, padrino! ¡No te voy a querer! ¡No, no te voy a querer! ¡Praya hermosa, te llevo en el alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Sentimiento original! ¡Ponle música! ¡Ponle música, padrino! A ver cómo va el proceso de más corte de caja. Lo estamos sirviendo así. Este... ¡Chuboya moradita! ¡Cabonero! ¡Y un pedacito de tamarito al sol, Manny! ¡Ay! ¡Ya está ahí! ¿Quieres suerte, Loco? Ok. ¡Mire! ¡Mijo! ¡Solo aquí en Play Hermosa está esa alegría y ese sabor! ¡Canolos Pipichú! De Play Hermosa para el Mundo. ¡Bipa la Baja! ¡Ah! Persevera alcanza aquí. ¡Ay, caramba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puedes cerrar, Gordo? ¡Ay, un caguamón vas a pedir en el primer round! ¡Salud, Martín! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Pero he hecho! ¡Yo le vamos a poner! ¡Te le encantó! Suscriptores porque vienen a visitarnos. ¡Yo voy! ¡Vamos a ver! 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 ¡No me lo muevas! ¡Porque la gente cree que soy yo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Sale! ¡Bye-bye!